Y desde Michoacán nos vamos a Chihuahua, allá se encuentra Rommel García, también corresponsal de Notimex. Muy buenos días, Rommel. A cuatro días de que llegue el Papa Francisco a México, dinos cómo van los preparativos en esa ciudad, los boletos, cómo van la infraestructura que se está registrando para recibir al Papa. ¿Y los voluntarios ya se completaron? Buenos días, Pati y Omar. Aún falta por completarse los voluntarios, hay tres mil quinientos. De cualquier manera, las autoridades de los tres niveles de gobierno ultiman los detalles de la logística para la visita del Papa Francisco a esta frontera. Esta visita está prevista para el diecisiete de febrero y oficiará una misa ante más de doscientos mil católicos. Este domingo, las unidades estatal y Municipal de Protección Civil, así como la Secretaría de Salud Estatal, coordinaron un simulacro de la formación de la valla humana que resguardará el recorrido del Papa Francisco. José Alfredo García, coordinador de Protección Civil en la zona norte, informó que junto con integrantes del Estado Mayor Presidencial, recorrieron los poco más de veintidós kilómetros por los que transitará el jefe del Estado Vaticano. Se tiene cubierto, dijo, el sesenta por ciento de la valla con voluntarios que se han inscrito para esta tarea en las iglesias y se planea que el cuarenta por ciento restante se cubra con personal que la industria maquinadora aportará. De acuerdo a la agenda en Ciudad Juárez, el Papa se reunirá con unos setecientos internos del Centro de Reinserción Social Número Tres. Se reunirá también con migrantes y con víctimas de la violencia que asustó a esta frontera entre dos mil ocho y dos mil diez. Luego sostendrá un reenco de empresarios en el gimnasio del Colegio de Bachilleros. El momento culminante de esta visita papal será a las cuatro de la tarde con la celebración de una misa en los terrenos de la antigua Seria de Juárez. En ese lugar, una cantidad estimada de doscientos veinte mil personas podrán estar presentes o seguir la ceremonia religiosa a través de pantallas debidamente colocadas en Ciudad Juárez, así como en el Paso, Texas y las cruces Nuevo México. El secretario de Salud Estatal, Pedro Hernández Flores, informó que como parte del operativo por esta visita se instalarán dos hospitales inflables con características móviles para brindar atención médica de emergencia, algunas cirugías menores y hasta se pueden atender pasos. Aunado a estos nosocomios móviles se sumará una ambulancia aérea y setenta y cinco puestos de socorro en donde brindarán atención médica a quien así lo requiera. De los setenta y cinco puntos de atención médica, veinticuatro de ellos van a estar en el recorrido papal. Cinco módulos estarán solo para la atención del papa y las autoridades eclesiásticas y el resto de los puestos se instalarán en los eventos. La oficina desconcentrada de gobernación estatal en la zona norte otorgó permiso para que los restaurantes bar funcionen las veinticuatro horas entre el diez y diecio de febrero, pero solamente para la venta de alimentos, no para la venta de vino, cerveza o licor. A su vez, la Dirección de Protección Civil o Municipal emitió un listado de recomendaciones para todas aquellas personas que asistan a presenciar en la visita del sumo pontífice. Ese es mi reporte. Romel, muchas gracias. Nuestro compañero corresponsal en Notimex allá en Chihuahua, dando los pormenores de cómo se están preparando para la visita del Papa Francisco. Ya también estuvimos en Michoacán.